Muy buenos días o buenas tardes chicos de segundo básico El día de hoy pues seguimos con la segunda clase de programa de Excel que habíamos visto anteriormente Y pues el día de hoy vamos a trabajar en esta segunda clase lo que son las curadores de contenido Encuentra, agrupa, organiza y comparte lo más relevante Y para eso pues vamos a trabajar lo que es la forma correcta de presentar datos en Excel Si se dan cuenta Excel pues es una hoja de cálculo con celdas Y pues ustedes saben que Excel permite agregar bordes a una celda de manera que se pueda dar un mayor énfasis a ciertas selecciones en una hoja o tabla de datos Se puede utilizar el botón de bordes para aplicar diferentes estilos de bordes Y pues para eso tenemos lo que se llama la alineación de texto Algo muy importante para trabajar en Excel es la presentación Recuerden que Excel es una hoja de cálculo y lo vuelvo a decir Y por lo tanto uno recolecta información y la pone en Excel para trabajarlo Y pues uno tiene que tener la forma, la estética para presentar el trabajo o los datos Sea para que sea quien sea Entonces para eso tenemos el grupo de alineación Que está en el grupo de alineación de la ficha inicio Y pues tenemos varios tipos de alineación que ahorita en breve momento les explicaré Por ejemplo alineación horizontal, alineación vertical y control de texto Bueno eso es lo que vamos a... y orientación Esos son los cuatro temas que vamos a aprender el día de hoy Y pues vamos a trabajar, vamos a Excel Bueno lo primero que voy a hacer yo acá va a ser... voy a... a trabajar... voy a recolectar datos En este caso voy a poner acá... mi familia Aquí voy a poner... voy a poner deportes En este caso acá voy a poner... fútbol Básquet Básquetbol Eh... natación Eh... atletismo Bueno... vamos aquí a lo siguiente Primero... eh... vamos a... voy a poner el nombre de mi familia En este caso voy a poner acá el nombre de... voy a meter los nombres Poniendo... eh... Ahora... Reyes Eh... Gabriel Gómez Mi nombre... Marlo Gómez Nombre de... Gabriela... Gómez Y... Lizy... Gómez Bueno... ahora vamos... eh... vamos acá... y aquí abajo voy a poner total Bueno... si se dan cuenta acá pues se ve simple Esta no es una forma correcta de presentar... eh... algo Voy a hacer un poquito más grande este... eh... en la letra Voy a cambiar un estilo de letra Por ejemplo esta Le voy a aumentar el tamaño a... 14 Bueno... ahí estamos Aquí lo voy a hacer un poquito más grande Esto... esto... Bueno... si se dan cuenta acá todavía no hay estética en el trabajo Vamos a... a lo que es... voy a centrar la alineación Y para la alineación pues primero voy a hacer... voy a seleccionar acá Y le voy a decir que lo quiero centrado Centrado el contenido Para que me quede así centradito en la celda Lo que es la celda centrado Un error que la mayoría he visto que comete es de que a veces mira Por ejemplo aquí voy a escribir natación Y ven que yo lo tengo centrado Entonces lo que hacen mucho es esto Empiezan a darle espacio A modo de dejarlo centrado Pero esto es un gran error No cometan ese error Usen tipo de alineación centrado Ahora bien... está también lo otro Vean... voy a hacer un poquito aquí más... Ancho mi fila Miren cómo está bajando Vean muy bien que aquí se centra Voy a hacerlo aquí un poquito Mira aquí lo voy a hacer más grande en mi fila Pero qué pasa Que acá está centrado mi contenido Pero tengo demasiado espacio acá vacío ¿Se dan cuenta? Yo quiero que mi texto se ponga en medio Centrado tanto en lo que es la fila y la columna Para eso pues vuelvo a seleccionar acá Y le doy clic en la parte de arriba Nos dice alinear en el medio Dice alinear texto para que esté centrado Entre la parte superior Miren lo de clic Y vean qué pasó Ahora sí Me lo alineó Vean que lo puedo hacer también acá Hacia arriba En medio Hacia abajo Izquierda Derecha Al centro Pero lo vamos a quedar al centro ambas Ahí estamos Bueno Tengo esto Lo tengo ya teniendo eso Pues eh Hay una opción acá Cuando dice alineación Voy a entrar aquí en la flechecita Y voy a utilizar algo que se llama Orientación Vean esta orientación Es la forma en la que puedo poner mi texto La voy a orientar acá a 45 grados Vean que estaba en En Cero grados Otra la voy a poner en 45 Lo voy a aceptar Y miren como me puso mi texto No se ve demasiado Porque la celda es muy pequeña Entonces La voy a estirar un poquito Para que se vea todo Ahí estamos Ya tengo acá Bueno Ahora Vamos a lo siguiente Recuerda que Excel Pues organiza Y Uno puede Recolectar datos Por ejemplo Acá mi familia Pues A mi mamá Pues No le gusta el fútbol Le voy a dejar vacío Si le busca el béisbol La natación El aclitismo no El voleibol no Por ejemplo A mi papá Le gusta el fútbol No le gusta Le gusta el aclitismo Y voleibol A mi pues Me gusta el fútbol No me gusta el béisbol Me gusta la natación El aclitismo Y el voleibol A mi hermana A mi hermana Le gusta el fútbol Le gusta el basquetbol No le gusta la natación Aclitismo Y voleibol Si A mi otra hermana Pues No le gusta el fútbol Le gusta el basquetbol Y El voleibol Bueno Ya tengo recolectados Estos datos Si Deje vacío A los que no les gusta Entonces acá En la celda Dice total Pues voy a hacer El total de Voy a hacer el total De cuánto Le gusta Bueno Ya teniendo acá Nuestros datos Ya venimos a la sumatoria Para ver Cuántas personas Les gusta el fútbol Cuántas el basquet Y para eso La semana pasada Les enseñé una forma Para ir sumando Acá Entonces la más fácil Pues que les voy a enseñar Es la de Esta Suma Y le doy Enter Acá Lo doy en Suma Aquí el rango Lo voy a estirar Porque no me agarra Todo Acá Enter Acá En Suma Uy aquí El rango Me lo tiro Distinto No voy a Enter Voy a borrar acá No se ve que me tiene ahí Igual Suma La otra igual Suma El rango Enter Y acá igual Suma el rango Y enter Bueno, aquí tenemos Bueno, ahí tenemos ya todo esto Esto le voy a dar un color Venimos a Esto le voy a dar Azul A esto le voy a dar Amarillo Y a esto le voy a meter el tamaño Le voy a dar el mismo tamaño que esto Aroni 14 Aroni tamaño 14 Y le voy a hacer un poquito ancha también Recuerden, va a centrar acá Ahí estamos Esto igual lo voy a centrar Y centrar aquí arriba A esta le voy a dar un color Naranja Y pues ahora queda ponerle bordes A nuestra tabla Para los bordes Pues entro acá Y elijo cada uno de esos bordes O bien se hago lo siguiente Aquí en alineación Aparece la opción bordes Y ahora le voy a poner un borde De doble línea Al contorno Nada más Al contorno Vamos a dar cuenta que va Esto Y Esto sería nuestro borde Y nos va a quedar así Y el resto Que es la parte de afuera Que es la parte de afuera De Perdón Que diga por dentro Le voy a dar esta línea Y le voy a hacer que todo lo de adentro Quede así O sea El borde de esto Solo lo voy a hacer por el lado de afuera Y esto La línea sería la de adentro Y vean como me quedó Ya tiene una bonita presentación Nuestra Nuestra tabla cualitativa En donde ya tengo de que ¿Cuántas personas les gusta el fútbol En mi familia? Tres ¿Cuántas les gusta el básquetbol? Tres ¿La natación? Dos ¿Atletismo? Dos ¿Béisbol? Cuatro Ya vieron Entonces esta es la forma correcta De hacer una presentación De datos En Excel Y pues Esta sería La clase Del día De hoy ¿Qué actividad van a realizar ustedes? La actividad La siguiente Ustedes van a Van a realizar Permítanme Voy a escribir aquí Un cuadro de texto Voy a escribir un cuadro de texto Acá ¿Sí? Van a Realizar Un Cuadro Similar Con Con Un Una encuesta Cualitativa Con sus Com Compañeros De Clases ¿Cómo así Con Encuesta? Bueno Vean pues Yo acá Usé Fútbol Usé los deportes Y mi familia Porque mi familia Es la que tengo aquí a la mano Como ustedes Pues tienen comunicación Con sus compañeros Vía whatsapp O lo que sea Ustedes pueden hacer Una Una encuesta Con respecto a los deportes Que Que les guste a ellos Pueden usar A su familia También Pero lo que quiero Que sean más datos En este caso Yo solo tengo 5 Pero en el caso de ustedes Si fuera familia Que sea Mínimo Que sea Mínimo 10 Ahora si quieren trabajar Con sus estudiantes Perdón Con sus compañeros De clase De clase Les pueden hacer la pregunta Mira ¿Qué deporte te gusta? Tengo estos 4 Y si hice el fútbol Y lo van anotando Ustedes en su tabla Tal y como lo hice yo acá Y ustedes llevan el control Y al final pues Aquí quiero el nombre De a quien encuestó Si es su familia O si es su compañero De clase No puede ser de otro grado Su compañero de clase Y para ir Y ver cuánto Cómo está la estadística Y qué deporte Les gusta más A sus compañeros Y qué deporte No mucho Le gusta Esa sería la clase O sea No tienen Tienen que realizar esto Casi Ah y recuerden Algo muy importante La estética De lo que van a trabajar Listo Estaría calificando Todo esto El diseño Todo lo que vimos La alineación El centrado Todo esto Bien No se lo describir Y ya No Quiero que ustedes Trabajen Estética En todo el trabajo Si El centrado El alineación El alineación Este tipo De alineación Si usted Si lo desea Todo esto Y los bordecitos Esto voy a estar calificando Y pues La encuesta Con literativa Que le van a hacer A sus estudiantes Y dan Profe Y si no Quiere hacer deporte Quiero hacerlo De películas Lo puede hacer No importa Lo que no quiero Es que hagan esto Este ejemplo Que les estoy mostrando Es para que Seguien ustedes Y puedan realizar La actividad Que van Que van a hacer Si Entonces Profe Pero yo No tengo computadora Ok Si no tiene computadora Entonces La encuesta Lo tiene que realizar Porque si tiene Whatsapp Lo puede realizar Y lo hace En su cuaderno Ojo Vieran que Hay varios estudiantes Que a pesar De que no tienen Una computadora Han bajado La aplicación En su teléfono La de Microsoft La de Excel Ajá Han bajado La apps De Excel Y lo han trabajado Ahí Sé que les va a costar Aún no les ha costado Pero A lo que vamos a la intención De aprender Y que ustedes aprendan Todo esto Sé que trabajar Todo eso En el teléfono Pues se va a hacer Un poco dificultoso Pero con que ustedes Me trabajen Esto y la sumatoria Más que suficiente En el teléfono Y los que tienen computadora Pues Estaría bien Todo esto Y el diseño Recuerden Estaré calificando Diseño Colores Y la encuesta De sus compañeros De grado O familia No menor A 10 personas Recuerden Un nombre Un apellido Nada de apodos Nombre Y apellido Y si es algo vacío Dejan vacío Y el total Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias Chicos Y feliz día 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 Y feliz día